Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Continuación en esta jornada, el partido que se viene es entre Monterrey y Guadalajara. No se sacan diferencias, son dos equipos. El dibujo táctico con el que saltan hoy a la cancha es un 4-4-2, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea y dos puntas, dos hombres en ataque. Se mueve. Ahí va la pelota. Si no están atentos en la próxima, los vacunan. Omar Bravo, ¿cómo crees que jugará este hombre el día de hoy? Los delanteros, aparte de hacer goles, tienen que dar la oportunidad a aquellos que traen la pelota de atrás, de buscar lo mejor para ellos. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! El balón que pasa apenas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío periodista, pasó rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Aldo de Migris. Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. ¡Pobón! Pineda. Balón que les queda por la banda. Esa pelota que es... Tremendamente angustiosa. Hace bien para después. Omar Bravo. Esa pelota la metió con ventaja. Gran forma para cortar el cintro. ¡Pineda! Y la pelota que entra después de pegarle al arquero. ¡Pineda! ¡Pineda! Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Pon! 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 ¡Vámonos al entretiempo! El marcador 2 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. ¡Todo listo, señor! ¡Esta jugada llegó en alfombra roja! ¡Le pega y le pega bien! Afortunado, está en peligro. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. ¡Vámonos al fútbol! ¡Vámonos al fútbol! Buen rechazo del arquero Rivera Llega Habrá que entender este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Que bien que lo... Rivera Travesaño Edwin Cardona Pitazo final 2 a 0 es el triunfo No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Vale